Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Y es sobre Call of Duty Black Ops 2 y sus finales alternativos Si, Call of Duty Black Ops 2 tiene hasta donde yo se, 3 finales alternativos Obviamente dependiendo de las decisiones que hagas en el juego, no? Ya hay videos en Youtube y así que no voy a poner links ni nada Pero a aquellas personas interesadas en ver los finales y de repente no se, no te vas a comprar el juego O te vale, te da igual, puedes buscar en Youtube, ya hay 3 videos ahí de 3 finales alternativos del Black Ops 2 Inclusive la gente de IGN ya colgó esos videos Así que me despido, Fit Duxativa, like favorito, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos, chau